Y yo quiero escuchar la tuya de la mujer Ay, pide todo lo que quiere, hazme todo lo que quiera Que yo hago lo que tú quieras, pero no me dejes Y no me dejes, por favor, que yo ya no puedo vivir, vivir Ya no puedo vivir sin ti, ya no puedo vivir Yo ya no puedo seguir así, si no vuelvas a mí por Dios Que me voy a morir, sin ti vaya mi corazón Ya no quiero aquí, y tú tienes el sol que al hablarme Y tú tienes el sol que al hablarme, mis penas se van a dormir Y hoy que no has querido, mírame, mi vida no tiene sentido Y tú hay que parar, mi alma sobre la duda Y ya no puedo vivir sin ti, ya no puedo vivir Ya no puedo seguir así, si no vuelvas a mí por Dios Y ya no puedo vivir sin ti, ya no puedo vivir sin ti, ya no puedo vivir sin ti Y ya no puedo vivir sin ti, ya no puedo vivir sin ti, ya no puedo vivir sin ti A Besi Liliana, a la reina, a Luisma, a Moise, a Caro Y a la gran Besi Liliana González, nuestra querida doctora Oye, Besi, yo te quiero a los hijos tuyos como si fueran míos Como si fueran míos Ay, mis hermanitos Oye, besi, yo te quiero a los hijos Oye, besi Baby, dame si tú regresas, cari, la actitud de mi vida Yo te la pongo en tu mano, te puedo garantir Que no puedo hacerte daño, amor Yo no puedo hacerte sufrir Que ya no puedo vivir sin ti Yo ya no puedo seguir así Si no vuelves a mí, por Dios Que me voy a morir Si te falla mi corazón Ya no quieres latir Y tú tienes el don que al hablarme Voy a llorar Tú tienes el don que al hablarme Mis penas se van al olvido Mi primo Carlos Guerra Un feliz ideario, primo Que Dios me lo bendiga Yo ya no puedo vivir sin ti Sabana Larga Yo vine como se lo publiqué toda esta semana Yo se lo publiqué toda esta semana Yo vine a amanecer con ustedes Entonces, a mí siempre me han dicho que Sabana Larga es el pueblo más diomedista de todo el Atlántico ¿Dónde están los diomedistas de todo el Atlántico? ¿Dónde están los diomedistas de esta noche? ¿Dónde están los diomedistas de esta noche? ¿Salud? ¿Entonces me dirías? Ya no puedo vivir sin ti No se escucha, no se escucha, no se escucha, no se escucha, no se escucha Ya no puedo vivir sin ti Yo ya no puedo seguir así Yo sin nada sin ti No se escucha, 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 no Gracias por ver el video.